P.Y. Cuidemos la vida. Juntos por un Paraguay mejor. Continental. Bien, estamos ya de vuelta a segundo bloque de este espacio de foro empresarial aquí por las pantallas de Cinco Días. Buenas tardes, Steven. Está calurosa tarde ya de viernes 2 de octubre, arrancando este décimo mes del 2020. Cargados de expectativas y noticias para compartir con todos ustedes del otro lado. Como ya lo adelantaba Nadia en el primer bloque, hablamos de una empresa que está expandiéndose en medio de la pandemia. Y es lo que queremos conocer a continuación. Está con nosotros la gerente de marketing de Fortis, mayorista Viviana Miranda, a quien le agradecemos este tiempo que nos brinda para comentarnos todas las novedades que traen desde Fortis. Viviana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Viviana. Comentanos un poco. Fortis está inaugurando un nuevo local en medio de la pandemia. Imagínate esto, teniendo en cuenta que hay empresas que quebraron, cerraron sus puertas, suspendieron empleados. Sin embargo, Fortis sigue expandiéndose. Así mismo, David. Imagínate, en plena pandemia, así como nosotros lo resaltamos, en plena pandemia, el grupo Coborno habilita su tercer local de Fortis, mayorista en Gran Asunción. Nosotros habíamos dado apertura a Mariano Roca Alonso a mediados de mayo. El de Asunción dimos apertura en julio. Y bueno, ahora vamos a estar dando apertura a nuestro tercer local en Coronel Oviedo. Sí, mencionando a su vez que con cada apertura local estamos dando aproximadamente a más de 300 colaboradores en un puesto de trabajo, bueno, esto genera a reanimar o renovar nuevamente la economía que tanto necesita en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, imagínense, con tres locales de apertura en plena pandemia, más de mil nuevos colaboradores estamos teniendo dentro de Fortis. Sumamente importante realmente todo ese soporte que están dando, Viviana. Y yo me pregunto, ¿por qué Fortis ya no hizo esto antes? Porque Fortis está en frontera hace mucho tiempo con bastante éxito y hay un mercado creciente, pujante, en el mayorista que definitivamente ya se dieron cuenta por eso en tan poco tiempo ya está inaugurando este tercer local mayorista. Así mismo, David. Imagínate que en el 2018 nosotros dimos apertura a nuestro local en Concepción. Bueno, ahí este año tocó a lo que es Gran Asunción. Nos tocó justamente en plena pandemia y, bueno, estamos prácticamente dando trabajos de manera directa y como también yo lo menciono, de manera indirecta también genera este un efecto multiplicador. Porque imagínate, con la construcción también se hubieron beneficiado varios obreros de la zona, varias familias de la zona. Entonces, esto genera un efecto multiplicador para la reinserción dentro de la economía que tanto estamos necesitando. Bueno, no lo vieron, entonces tenemos un desarrollo comercial significativo para que justamente el Grupo Cogorno haya puesto atención y, por supuesto, desarrollar este tercer proyecto. Así mismo, Nadia. Y, bueno, aprovecho también el espacio para invitar a los empresarios que están escuchando hoy día a esta entrevista, ¿verdad?, a que sean parte de Fortis, ¿verdad?, ya que de Fortis somos un aliado para la industria nacional. Entonces, pueden acercarse para los empresarios, para los transformadores de alimento, como nosotros le llamamos para las pymes, que también pueden comercializar a través de Fortis sus productos. Entonces, aprovecho para invitarles, teniendo en cuenta que desde Fortis nosotros no cobramos absolutamente nada, no cobramos espacio dentro de góndola, no cobramos por ingreso de nuevos productos, ¿verdad? Entonces, prácticamente el ingreso de los productos de estos transformadores ingresan sin ningún costo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que hay locales que cobran ingreso por producto, ingreso dentro del espacio, ¿verdad? Entonces, esto genera una traba a las pymes, ¿verdad? Y, bueno, como yo lo digo, desde Fortis somos el aliado perfecto para la industria nacional. Totalmente. Viviana, para aquellos que no conocen mucha profundidad, ¿cuáles son las ventajas o diferenciales que tiene Fortis mayoristas en comparación a otras modalidades? Sí, te comento que el diferencial es que nosotros como trabajamos también con varias empresas nacionales, ¿verdad? Trabajamos con más de 150 empresas nacionales y transformadores, por darles un ejemplo. Trabajamos con empresas de gran o parques, que son sopas paraguayachipaguazú, mandiopora, que son las mandiocas congeladas, peladas. O sea, abarcamos mucho lo que son las pymes familiares, ¿verdad? También para reinsertar su nivel de economía y que puedan llevar también sus productos a través de nuestros locales a varios sectores del país, ¿verdad? Eso por citarte algunos, ¿verdad? Y también el diferencial que tienen es que pueden comprar por unidad a precio mayorista. Entonces, eso es súper importante destacar que al comprar por unidad a precio mayorista también pueden abastecer para el consumo familiar o para el consumo de su negocio. Por otra parte, también nos gustaría saber para las personas que nos están observando la ubicación precisa de lo que es este tercer local y, por supuesto, conocer un poquito más acerca de la etapa en la que se encuentra actualmente. Nadia, que nosotros prácticamente estamos ultimando todos los detalles. Vamos a dar apertura a nuestro local el próximo viernes nueve, prácticamente dentro de ocho días. Estamos ultimando todos los detalles y, bueno, le invitamos a que formen parte nuevamente de esta apertura a este local y cabe destacar que con la apertura del local de Fortis en Oviedo y en las zonas donde se vio la apertura, van creciendo también las zonas ahí alrededor, ¿verdad? Nos hemos percatado y que crece la zona ahí alrededor, ya sea algunas despensas, algunas pymes que van formando y van reestructurando otra vez su economía, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante destacar también. Totalmente, definitivamente relevante. Viviana, por una cuestión de tiempo, hay varias preguntas que vamos a tener que dejarlas en el tintero, lastimosamente, pero quiero invitarte a que puedas dejar un mensaje, una invitación para ese televidente que está del otro lado y ya es cliente, o todavía no es cliente, pero para que pueda acercarse, por supuesto, a todas las puertas de Fortis. Sí, mi hijo, David, gracias. Gracias por el espacio y, bueno, vamos a estar esperando a toda tu audiencia, a todos los que nos están escuchando, a que puedan visitar nuestros locales de Fortis. Tenemos seis locales actualmente en todo el país y, en Gran Asunción, estos tres nuevos locales que habilitamos el día de hoy, nuevamente mencionando la cantidad de fuente de trabajo que generamos este año. Teniendo en cuenta que muchos locales se cerraron, bueno, nosotros fuimos, como digo, una luz de esperanza a través, dentro de tanto sufrimiento que estuvimos pasando, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, eso es súper importante destacar y, bueno, lo estamos esperando con los brazos abiertos para el próximo viernes. Excelente, excelente invitación, destacable e imitable también todo el accionar del Grupo Cogorno. Viviana, queremos agradecerte por tu tiempo, desearles muchos éxitos a todo el equipo y, como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. A vos, David y Nadia, muchísimas gracias, gracias por la entrevista, gracias por la nota. La próxima quizás tendremos un poquito más de tiempo para poder hablar más en detalle, comentarle más sobre todo lo que es Fortis, sobre todo lo que es la parte del Grupo Cogorno, y que somos aliados de las industrias nacionales. Muchas gracias. Excelente, así mismo será hasta cualquier eventualidad. Bien, Nadia, nosotros con esto tenemos que hacer la pausa rápidamente. Así mismo pasaron 30 minutos de la hora 16. Quédate con nosotros porque a la vuelta continuamos con mucho más de este Foro Empresarial PM Edición Viernes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa.